¡Suscríbete! ¿Están listos? ¿Están listos? En un momento comenzamos Andrea Show TV En un momento comenzamos Andrea Show TV Miriam Ruth Vélez Buenas noches, bienvenida J. Smith Buenas noches, ¿qué tal? ¿Familia? Bueno, pues mucha gente ya Me imagino que ya se dieron cuenta Están tristes Pues se esperaba lo peor, chicos La verdad Le acaban de dictar sentencia a Héctor Parra Y pues Le dieron 13 años 10 meses Pero a eso se le va a sumar Lo que ya le habían dado 10 años, 6 meses Para que no se vayan a confundir Y obviamente se le va a tomar en cuenta El tiempo que ya tiene Ya tiene en prisión Pero No se pongan tristes, chicos Ahora se van a ir a un amparo directo Y ahí es donde pueden cambiar las cosas La verdad que ya se esperaba Ya se esperaba Este Pues acuérdense que hasta la misma Alexa Había pedido 60 años Imagínense Otra información que me llegó De muy, muy buena mano Es que Alexa Este También está buscando Una indemnización De casi un millón de pesos Por reparación de daños ¿Cómo ven, chicos? Los leo Los leo Ahorita En un momentito más Se une Se une al en vivo Mi querido Gama Y A las 8 Se conecta el maestro Aries Ya que ahorita está Este Pues dando clases Ya saben que nosotros Este Pues tenemos otras actividades Aparte del YouTube Pero Nuestro compromiso Es informarles Guadalupe Vázquez Dice Que fue Que pena Dice Le fue peor A la víctima Señalada Manipulada Por su madre Repudiada Se nota Que su madre La odia Le ha hecho A perder la vida Le echó a perder la vida Todo por una venganza Y no lo hubiera exhibido Marcada por siempre Muy de acuerdo Con tu comentario Leticia García Dice Ya di mi like Muchísimas gracias Así es Guadalupe Velázquez Dice Eso Se hace En la intimidad Y si es verdad No creo que golpeó A ver Creo que Están tocando Otro tema Sofía Robles Bienvenida Ya por aquí anda Nuestra querida Adelina Y Eris Bienvenida Bienvenida Lorena L Dice Llegando y dando mi like Fabiola Dice Hola Buenas noches A ver si ya está Esta señora Deja de monetizar Con el cazo De eso Parra Ya lo sentenciaron Que más quiere A quien le hablas Fabiola Chi No sé De quien estás hablando Dice por aquí Mi bebé linda Buenas noches Bienvenida Ashley Buenas noches Bienvenida Creo que se refieren A la Monique Verdad O sea No puede ver A Héctor Para Pero la vieja Desgraciada Se la pasa Todo el día Haciendo en vivos La verdad Que Se nota Que la señora No hace Ni de No prepara Ni comida Para el marido Verdad Por los dos Están iguales Ahí Este Nada más En el chisme Y en el mitote Pero miren La verdad Que esa Esa par De personas Este Se han ganado El odio De mucha gente La verdad Yo la verdad Prefiero Prefiero Este Pues mantenerme Al margen Y simplemente A ustedes Venirles a informar No tomar partido Ni por Ni por un lado Ni por el otro Yo se los vuelvo Y se los repito Nosotros no somos Magistrados No somos jueces Este Solamente Compartimos La información Y pues ya ven Como Como quedó Este Gustavo Adolfo Infante ¿Verdad? Después de que Alexa Le denegó Una entrevista Pues el señor Ya se hizo Para atrás Pero pues Demasiado tarde La verdad Que bueno El día de hoy El señor No sé si recuerdan Que yo se los había Comentado ayer Que pues que mucha gente Ya no lo estaba apoyando En sus en vivos Últimamente Estaba Tenía Menos de la mitad De la gente Que se le conectaba Pero el día de hoy Cuando estábamos Esperando la sentencia Esta mañana Me dio una vuelta Ya por el canal De De Del señor Este Eh Le iba a decir Patitas Gustavo Adolfo Y pues tenía Mucha gente Conectada Porque tenía A Tali Este Tali García De invitada Y pues también Es un tema Es un tema Que ha dado Mucho de que hablar La verdad Que ahorita Nosotros Pues estábamos Muy al pendiente De De este Pues de este caso De Héctor Parra Y este Pues traemos Más información Chicos También traemos La pelea De De Ginny Hoffman Con Joana Vegaviestro Y también Pues Daniel Bisoño Por medio De un mensaje Este Reapareció Reapareció En Ventaneando Así que pues Aquí se los vamos A venir a contar En un ratito más Sigo leyéndolos Para las personas Que van entrando Me imagino Que ya se dieron Cuenta chicos Héctor Parra Recibe nueva sentencia De trece años Diez meses Pero a esto Se le suman Los diez años Y seis meses Que ya le Ya le habían Este Dado como sentencia Buenas noches Josué ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido Isabela Rojas Bienvenida Mi bebé linda Dice pues Ella puede pedir A ver Dice pues Ella puedes A ver Se me están yendo Los mensajes Gracias a todos Los que están Comentando Ahorita los leo Los leo Dice Caro Trejo Que coraje Si Dani pide ayuda Para Para pagarles A esas ratas Solo Solo que Nos digan Y apoyamos Todos Pues mucha gente Mucha gente Ha querido Este Ayudar a Daniela Pero pues Ella este Ella prefiere Hacer sus Sus ventas O el día de hoy Estuvo una venta De garage Y también Pues ya saben Que tiene Su negocio De los tamalitos ¿Verdad? Por aquí Sí, sí Muchísimas gracias Ahorita mi querido Carlos Uriel Me acaba de mandar Una información Claro Pues ya estamos En vivo Ya estamos en vivo Este Justo Este Aquí Comentándoles Que Le dieron Trece años Diez meses Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ya está Mi querido Gama No sé Si Ya se Listo ¿Sí? Ok Perfecto Démosle la bienvenida A Gama ¿Cómo estás Gama? Bienvenido Ay, hola Buenas noches Hinchado Hinchado Perdóneme Yo también Acabo de llegar Hice lo posible Por llegar Este Aquí son las seis y media De la tarde Y pues bueno Pues aquí Este Dando Dando esta noticia Del resultado De esta nueva sentencia Gama Este Le agregaron Trece años Diez meses A lo que ya Ya le habían Este Dado Que eran Diez años Seis meses O sea Le agregaron años Para que vuelva a comenzar O sea Esos Tres años Que ya llevaba En prisión Pues ya no cuentan Porque Pues a diez años Y no Creo que si cuentan No Porque ya Ya estaba pagando Sentencia de los diez años Seis meses Que le habían dado Pero eso le vamos a quitar Casi los tres años Entonces son siete Siete años Seis meses Y le vamos a agregar Trece años Diez meses Así es A lo que voy a Si se hubiera quedado Con la sentencia De antes Este Ya ahorita Le Le faltarían siete años ¿No? Y algunos meses Ahorita le vuelven a faltar Ahora los diez años Los diez años Chicos De verdad Que Que tristeza parece Señor Pero la ley Lo encuentra culpable Y pues va a estar Ahora más tiempo Dentro de la prisión Pero este Yo creo que el señor Si sigue alegando Inocencia Va a seguir buscando La manera De De apelar Va a seguir buscando La manera De De volver A A reabrir su caso No creo que el señor Se vaya a quedar conforme Se van por el amparo directo Gama Ahora van por el amparo directo Y acuérdate que Que Dani Parra dijo Que se van hasta Las últimas consecuencias O sea que no todo está perdido Era de esperarse Dani ya lo esperaba La abogada también Acuérdate que ayer lo comentamos Que hasta Alex estaba pidiendo Sesenta años Imagínate Pero bueno Creo que Que eso no depende Ni de Alexa Ni de Ni de Ginny Hotman Sino de los magistrados Este Ahora vamos a ver Que salen a decir Que salen a decir Acerca de los videos Que se filtraron Pero yo pienso Que todo eso viene Con el amparo directo Mi querido Gama Sí Y miren Saben que Eso de que Que Alexa pidió Y que Ginny Hotman pidió Pues es algo Que la ley marca ¿Verdad? O sea Obviamente Que ellos lo que quieren Es que tenga La condena más alta Eso sí han de haber pedido Que tenga la condena más alta Sí 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 lo creo Pero también Ojalá Que este Así como la ley Está siendo Este Justa ¿Verdad? Y están condenando al señor Que también sea justa Para los que no No respetaron la ley Conforme a esos videos Que se sancione Y que se vea Cómo se filtró Con qué objetivo Se filtró Por qué violaron Los términos Que realmente sea Que sea La ley Que sea justa Para las dos partes ¿No? Claro Y que Que se le marque Que no cualquiera Aunque sea víctima Pueda andar filtrando Información Que no No se debe de andar Este Pisoteando la ley Y mucho menos Este De esa manera Y mostrándose Ante medios De comunicación Eso sí Y esperemos a ver Qué pasa Qué pasa En el amparo directo Va a estar muy bueno Va a estar muy bueno Porque pues como dijo Daniela Parra Me voy con todo Hasta las últimas consecuencias Y también el señor Héctor Parra Se van con todo Va a estar bueno Y nos va a seguir dando De qué hablar Claro Claro Mira por aquí Roxana Nos está sugeriendo Que enlace Pues enlacemos A algún abogado Le acabo de mandar Un mensaje A la abogada Samara Ávila Pero me imagino Que ella debe de andar Todavía en los juzgados Chicos La verdad Este No creo que Que tenga el tiempo Para subir Pero tal vez Tal vez Nos pueda Este Contestar una llamada Verdad Pero obviamente Primero le tengo que pedir Su autorización Aún no ha visto Mi mensaje Quedo en espera De lo que me responda La abogada Mientras tanto Pues vamos a ver Qué están comentando Aquí en el chat Gamita Ayúdame a leer Hermoso Se me olvidaron Mis lentes En mi camioneta Por venir a la carrera A ver Voy para allá Chicos Voy para allá Con los mensajes Dice Jamás Dice Qué injusticia Dice Gabriela Castro Qué injusticia Para Héctor Parra Mucha corrupción Un abrazo Muchas bendiciones Para Dani Y su papá Dice Jesús Ávila Jamás había visto Que un juez Acepte un dictamen Externo Bueno pues Para que vean Que sí Es muy difícil Chicos ¿A qué se refiere? Me imagino este caso Que el dictamen pericial Este No corría A favor De Héctor Parra No corría Perdón A favor De la De la víctima De Alexa Hoffman Se decía Que no encontraba Afectación Bueno Algo así No me consta Palabras más Palabras menos Que dijo La licenciada Samara Ávila Este Entonces Como no les favorecía El dictamen pericial Psicológico A la parte De la víctima A la parte De la fiscalía Buscaron Otro Otros Otros peritos Psicológicos Hasta que Cuadraron Para Para que Les resolviera Su favor Y bueno La justicia Aceptó Sí Sí hay casos En que Que sí Los aceptan Pero Pues digo Si ellos tienen Los peritos Y porque Andan buscando En otro lado ¿Verdad? Se Es muy Es muy Este Sospechoso Pero bueno Acuérdense Que no No ha terminado Esto No ha terminado Lucero Esmeralda Macías Rodríguez Justicia Para Héctor Parra Irma Valdés Esa Alexa Tan fea Va Se va a podrir En el infierno Si todo esto es mentira Y están haciendo esto Para perjudicar a Héctor La verdad Que Que Cómo van a vivir Cómo van a vivir Este Con la culpabilidad De tener a una persona Inocente En la En la cárcel ¿Verdad Gama? Sí de verdad Es muy Es muy fuerte Lo que le están haciendo Es muy fuerte Si es que es verdad Claro Claro Si es que es mentira Si es que están mintiendo Yo no sé con qué frialdad Porque chicos Les voy a decir una cosa Les voy a decir algo El karma De verdad existe Y nada Claro Que vas a pagar Hay una Un mes antes De 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 partirte De este mundo Vas a estar en agonía Ustedes creen que en un mes Vas a dejar de hacer Vas a pagar todo el año Que hiciste No Lo pagamos aquí Pero bueno Eso no No lo decidimos Nosotros ni estamos diciendo Que es Que es mentira Ni nada Pero Pues en el caso De la youtuber Que ayer les comentaba Que le acaban de Ayer Ayer Antier Le dieron Este Treinta años Por abuso Pero eso si era abuso No les daba de comer Los golpes Como los amarraba O sea Los niños salieron Corriendo a pedir auxilio Y vemos Yo le mandé unos audios A Andrea hoy Este Que son los Los audios De Alexa Hoffman Y la verdad Están muy Este Muy controversiales Donde Ella Primero habla De la De la pareja De la mamá Donde dice Que Este Que no lo acepta ¿Verdad? Que no lo acepta Como No se siente a gusto Y después Este Si está a gusto Entonces Están un poco extraños Un poco extraños Palabras más Palabras menos Los tienen que huir ustedes Por ahí los vi En el Twitter Que los Los publicaba O los compartía Esta La misma Daniela Este Cosas muy truculentas Ya también Apareció la La madrina De Alexa Hoffman Donde dice Que Apareció en Ventaneando Donde dice Que Cree que esté Manipulada Jeannie Y Alexa Por la pareja Actual De la señora Jeannie Entonces Hay muchas cosas En contra ¿Qué edad tiene la señora? ¿Cómo puede estar Manipulada? Por Dios Yo pienso que la señora Jeannie Está ardida Porque Héctor Héctor la dejó Yo creo que por eso Quiere hacerle daño Mira Diana Dice De verdad Que solo hay justicia Para quienes tienen dinero O influencias Porque hay otras niñas Que sí Fueron Pues lo que está comentando Y dijeron Dejaron libre Al culpable Bueno No nos vayamos muy lejos Sergio Andrade Anda libre Y todo lo que hizo Así es Este La persona esta Que está como Que es del gobierno De Guerrero Que está Este Acusado De Pues de lastimar A mujeres A secretarias No voy a decir nombres Y este Y anda tal cual Bailando Mientras que A Guerreros Está hundiendo En violencia Ahí están los choferes De De combis Y de taxistas Que Que los han exhibido La misma Este La misma delincuencia Como los golpean Para tenerlos controlados Y las personas estas Que Que atacaron A mujeres Y que están representadas Por un partido Este Muy fuerte En el sistema mexicano Andan como si nada Bailando Y exhibiéndose Entonces Que onda Con la justicia Del país De verdad Que onda Con México Chicos Para los que van Se van conectando Héctor Parra Recibió sentencia De 13 años 10 meses 13 años 10 meses Y no sé Si alcanzaste A oír Gama Antes de que entrara Estaba comentando Que Que Alexa Está buscando Casi un millón De pesos Por reparación De daños ¿Cómo ves? Ay no pues Bueno para empezar Héctor Si no lo tiene No creo que se los vaya a pagar Si vemos ¿De dónde les van a pagar Pero a lo mejor Te voy a decir algo Andrea Este puede que Sepan que el señor Tenga alguna propiedad O que Alex Que Daniela Tenga propiedad Que no tenga nada que ver Con el señor Héctor Por parte de la mamá Y han de pensar Pues que la venda Y que nos pague O sea Pero no sé No sé si recuerdas Que Héctor Parra Por mucho tiempo Donde estaba rentando Tuvieron que sacar Sus cosas Porque a lo mejor Alexa ya no pudo Seguir pagando la renta Y el día de hoy Ella hizo un bazar Pues vendiendo Pertenencias Y pues han visto Como Alexa De alguna forma Ha salido adelante Vendiendo tamales Este haciendo Algunas manualidades Para Pues para O sea Ahí dentro de la cárcel Su papá estaba Haciendo manualidades Y los demás presos Y Alexa Lo está vendiendo Por fuera Mira Nosotros aquí leemos A todos Jesús Ávila La verdad Sean o no Suscriptores del canal Yo los invito A que se suscriban Al canal A que nos regalen Su like Porque no cuesta nada Aquí Aquí no solo Ponemos este El chat Para la gente Que está suscrita Al canal No obligamos a nadie La verdad Y aquí todos son libres De expresarse Tal cual La verdad Siempre y cuando No nos ofendan Y no se pasen ¿Verdad? Porque hay una gente Que solamente Entra a insultar La verdad Como si nos importara Lo que opinen De nosotros La verdad Que las palabras No afectan Creo que la gente Solita se da a conocer Y pues Lo siento por ellos La verdad Pobrecitos Mira Por aquí ya tenemos Unos socorritos Gama Voy a leerlos Logan X Nos está dejando Una super etiqueta Muchísimas gracias M Como siempre Apoyando Nos dice Serán ciertos Los rumores De que La ausencia De youtube De youtube De nerevana tv Se debe Que la sometieron A un levantamiento De glúteos Brasileños Ay qué bárbaro ¿Cómo crees? No No hace ratito Ay no déjame perrear A M Desgraciada Maruchera Deja de andar Hablando De mi comadre Ella no Se hizo levantamiento De glúteos Ella Ella se hizo levantamiento De chiche No no hace ratito Yo estaba platicando Con mi querida Angie Que por cierto Si anda por aquí En el chat Y quiere subir A conversar Con nosotros O alguien más Que quiera subir Aquí a platicar Con nosotros Es bienvenido Nada más Avísenme Y díganme Yo quiero subir Y con muchísimo gusto Vamos a debatir Este tema Y obviamente Sobre la nueva sentencia De Héctor Parra Trece años Diez meses Chicos Gracias a toda la gente Que se está conectando Vamos con el agradecimiento Es momento De agradecer Por el socorrido Apoyo Oh yeah Rocker 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 André 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 Está así Como no puede leer Está así Este Serán ciertos Los rumores De que la audiencia De YouTube De Nerevena TV Así está Pero como no la vemos No podemos ver Claro Por eso no quise poner la cámara No es que llegué rapidísimo A mi casa Gama Obviamente Quería Quería que hiciéramos Este programa Obviamente Pues para comunicarle A la audiencia De que Héctor Parra Recibió nueva sentencia De trece años Diez meses Chicos Que fuerte Que fuerte Que fuerte Pero Pues siguen Siguen con el Con el último recurso El último recurso Que tienen Que es el Amparo directo Que ya lo está Acuérdense que eso Ya lo Lo estaba preparando La abogada Porque sabía los resultados Que venían Sabían que no iban a ser Favorables para ellos Por la situación Que ya estaban pasando Ella junto con Ella junto con sus Este Me imagino No sé si Trabajará sola Si será en un buffet Pero sí Cuando uno es abogado Y se dedica A litigar Este Pues tiene el grupo De amigos ¿No? El quien te echa la mano Y la han de haber dicho ¿Sabes qué? Vamos a hacer El amparo directo Y no creo que esté Trabajando sola Ya la han de estar Asesorando O sea De estar juntando Para estudiar el caso Y dijo que estaba Alguien especialista En el amparo Quien ya estaba Preparando esto Y pues bueno Ahí se va a ver Si existe o no Corrupción en el sistema Tan solo Porque no se puede Quedar De quedar impune El salir a mostrar Videos de la carpeta De investigación Con la pena Con la pena Señor Señora No se vayan a enojar Allí en los otros canales Pero no pueden andar Incurriendo en delitos Ni este Lastimando carpetas De investigaciones Que hay que ser Profesionales Mamacitas No se enoje Chiquita pechocha Beso mi amor No haga coraje Gama Ya ves lo que está Ya ves Ya viste lo que está Comentando Lázaro Domínguez Que la Monique Que está ardida Que porque ella Esperaba Que le dieran 60 años La vida Da muchas vueltas ¿Cómo se atreve Esta señora? Qué horror O sea que No sean que El señor Luego vaya a salir Mira Aquí En donde yo vivo Decía Ay no Ya no hablen De la persona Esta No va a salir Ya dejen Que la vida Siga Ya no va a salir Y cuando salió Payasos Quedaron Payasos Quedaron No sabía No sabía Ni dónde Meter la cabeza Como Avestruz Ay no Ya salió Ya ves Que no hay que cantar Victoria No hay que No hay que hablar Si miren Si no nos compete Si no nos cae Mejor calladitos Porque la última palabra No está en nosotros Habrá jueces Que si se van a tener La decencia De leer De tomar Y de De acatar Las leyes Si No nada más El compadrasco El compadrasto Perdón De decir Ay es que me dijo No 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 Hay que leer Hay que leer Las leyes chicos Y este La verdad Siempre sale a flote La verdad Siempre sale a flote Y pues ahí están Los audios Que hacen quedar mal A las partes ¿Qué? Andrea Ay perdón Yo hablé Hablé Y tenía el micrófono Apagado Mil disculpas Por la señal Saludos Hasta Perú Una venezolana Justicia para Héctor Parra Dice Si el medio No anda Si el miedo No anda en burro Dice La pensaron Para darle más años Se viene lo bueno Señores Con un buen amparo Claro que sí No todo está perdido Entonces Este A ver Y ya van a estar En otros canales ¿Ya ven? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Le dieron más años Le dieron más años Y no me caíen De la boca Chiquita mamá No saben No saben Y miren Lo que yo les estoy comentando Lo que yo les estoy diciendo El ejemplo que les puse Es un caso Es un caso Bien fuerte No tiene nada que ver Con abuso Ni nada O sea Cuando Cuando las cosas No se hacen bien Cuando las cosas Se hacen bajo la mentira Todo se cae después Entonces Mejor no hay que tomar Partido De nada Y hay que esperar Hasta el último minuto Que decir Bueno ya Ahora sí Ni modo Ni modo Claro Claro Gracias a las ciento Mil Hoy no más Mil seiscientos noventa y cuatro Personas que están conectadas Les agradezco Que nos regalen su like Por favor Ay sí ¿Y saben qué chicos? Ya saben que yo soy bien pediche O sea Ya si quieren verdad Tirar socorro Pues Qué padre Qué padre Pero sí les agradecería Nada más Espérense que pase el videíto De que nos regalen Reacciones Reacciones Chicos A mí me encanta Se ve súper padre Y Mira nada más Porque tengo comercial Pero Ay estos comerciales Me encantaría Que no estuvieran Pero pues no También Esos son parte De 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 lo que nos Nos da Verdad Y de la Monetización Este Miren Regálenos su reacción Este Ahí está Ahí al ladito De los comentarios Le dan reacción Si les divierte Si no creen que están Si están en contra de nosotros Denle me divierte Que digan Ay la ridícula de Andrea Y el nada que veriento De gama Como cuando hay Marucheron Aquí denle Denle Si les entristece el caso Les sorprende Denle también De verdad Regálenos la reacción Nos va a ayudar Demasiado Demasiado Muchísimas gracias A todos los que No saben El invitado Que viene Para las personas Que van entrando Les comentamos Que Héctor Parra Recibió una nueva sentencia De 13 años 10 meses Aquí está con nosotros El maestro Aries Bienvenido ¿Qué tal Andrea? Muy buenas noches Gama ¿Qué tal? ¿Cómo están? Audiencia En general Muy buenas tardes Noches Pues de aquí Haciéndome presente Ya llegó Ya está aquí El que da Maestro Gracias por acompañarnos Es un gusto Y un placer Con gusto Estamos aquí Al pie del cañón ¿Cómo ve La última sentencia Que le dieron A Héctor Parra? Híjole pues De caso atípico Creo que cada vez Se complica más Hay muchas preguntas Y pocas respuestas Yo voy terminando Mis clases Pero lo último Que vi Fue a la salida Del receso La actitud Que tenía La abogada Olivia Y era De muy pocos amigos En otros casos Se vanagloriaba Y ella solita Se sentía Que Que era dueña De 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 la boca Y del conocimiento De los magistrados Para dictar sentencias Y creo que Ahora No No están Muy conformes Supuesta Y alegadamente Hasta donde vi Ella dice Que se va a reunir Con la víctima Para ver ¿Qué es lo que procede? Porque no están Conformes Con la sentencia Pues ¿Qué Quebrán O qué O en base A qué O qué? Pues Es lo que yo pienso Que han de querer Que se maneje Como un delito Federal Como un Este Como Lo único Que le pueden Agregar A eso Es Que está Grabado Por la línea Filial Que tienen Por Por el parentesco Perdón Por la línea De parentesco Que tienen Por eso se agrava Pero Este ¿Por qué quieren Tantos años? ¿Por qué quieren Que todo concluya Ya? Porque ellos Al exhibir las pruebas Ellos creían Que ya estaba Ganado todo ¿Por qué quieren Que se apresuren Las cosas? Eso se muestra Muy peliagudo Por eso les digo Que no hay que Cantar victoria Mejor esperen La última Los últimos pasos Y ahora sí Ya ganamos Es culpable Ya se quedó Tiene tantos años Pero Pero bueno Vemos lo que pasa En el sistema Con otras Con otras personas Que han afectado A muchas personas Y que están En la En plena libertad Gozando De verdad De verdad El México Que en el que vivimos Está de cabeza Está de cabeza Chicos Bienvenida Cielo Perdón Hola Hola Perdón Hola Hola maestro Aries Hola Hola Gamaliel Gracias Andreita Por invitarme Muchas gracias Al contrario Bienvenida Cielo ¿Cómo ves Todo esto Que está pasando Con Héctor Parra? Yo creo Que Este Bueno Muchos teníamos La esperanza De que algo Cambiara Aunque Bueno Ya Habían dado La sentencia ¿Verdad? Y ya Muchos En muchos Canales En muchos Lugares Decían Sí Que Es más Pedían que le dieran Más años Pero creo Que todavía Hay una esperanza Y espero Que Pues Este Danny Tenga el apoyo Que lo tiene Claro Y que pueda Este Que pueda Buscar Bueno Ahorita creo Que sería difícil Ya cambiar De abogado Porque Pues tendrían Que volver A empezar Y yo creo Que ahorita Eso no conviene He visto Muchos comentarios En muchos Chats De que Dicen No Que Cambie De abogado Que La abogada Este Se ve Muy Como muy Este Paciente Que necesitaban Alguien más Este Agresivo En el aspecto De Con más Con más Este ¿Cómo se dice? Pues sí Que empujara más ¿Verdad? Pero Yo creo Que también En este momento No es conveniente Que cambien De abogado Y pues Este Pues dijeron Que van a seguir Luchando Y yo estoy segura Que Que Danny Va a tener El apoyo Hace un rato Estaba Este Pasando Por algunos Likes Que había ahí Y alguien Dijo Por ahí Que eran Este 109 mil Pesos Lo que pedían Aparte De Pues de los Tres años Que creo Que lo aumentaron Son más o menos Como unos 6 mil 500 dólares Y pues sí O sea Este Es O sea Es mucho Dinero Que Incluso Aún Que si Se tuviera Un ahorro ¿Verdad? Pensando Eh No O sea En estos casos Pues es algo Que no No es fácil ¿Verdad? Ah sí Pues ahí está el dinero Y todo Y más en la situación En la que Danny Está Eh Comentaba yo En uno de los Lives Que tuve En mi canal Que yo desconozco Si Danny Está trabajando Eh Creo que no Creo que solamente Depende de la venta De sus tamales Y pues de la ayuda Que Que le dan Las personas Entonces Este Ella O sea Pensemos En que Digamos No esté En este Caso ¿Verdad? Que 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 no esté Enfrentando Este caso El tan solo Soportar A uno Mismo A A los gastos De uno Mismo De 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 Comida Algo muy Básico ¿Verdad? La comida Como pagar Nuestras utilidades Eso pues ya Es difícil Ahora Mucho más En la situación En la que está Ella Que tiene que Enfrentar Esto Ella Prácticamente Sola Alguien En el live Me comentó Que Héctor Parra Porque yo Preguntaba Si él Tenía Más Familia ¿Verdad? Este Mamá Papá Hermanos Y alguien Me comentó De que Tiene unos Hermanos Pero como Que no Tienen Buena Relación Entonces Este Porque Digamos Eso También Es Importante El Apoyo ¿Verdad? De más Familiares Que él Tuviera Para que También Pudieran Ayudar A Dani Ya se ha dicho Muchas veces De que Ella Es muy Joven Para estar Enfrentando Todo esto Y yo Lo veo Así Que prácticamente Ella es Como Su madre Que Está ahí Que cree en Él Que está Apoyándolo Y Pues Es muy Difícil Para que Enfrente Esto Ella Y yo Espero Que tenga El apoyo Que siga Teniendo El apoyo Claro Claro Muy De acuerdo Muy De acuerdo Contigo Maestro Gama Este Chicos Referente Al caso Referente A lo que Se menciona Que Lo vuelvo A decir Del carácter De la licenciada No se vayan Por la finta Con ese Carácter Este Acuérdense Que perro Que ladra No muerde Y eso Que Que si no La ven Con actitud Un poquito De más De De garra Miren El 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 sistema Que tenemos El nuevo Sistema Jurídico A pesar De que Tenemos Un juez Y que Se asemeja Muchísimo Al sistema Norteamericano No tiene Nada que ver No es No hay No hay No hay un jurado Al Al que Convencer Realmente Aquí Lo que Se tiene Que hacer Es Fundamentar Bien Lo que se va A defender Sustentar Este Tener Pruebas Este Tener Nuestros Escritos Bien Realizados Bajo Los fundamentos Legales Bajo Términos Eso es lo que Tiene que hacer La licenciada Recuerden Que esto Era una bola De nieve Que la licenciada Retoma Y eso Habla de su Valentía Es decir Yo me lo Hecho Yo voy A estudiar Este No se Preocupen Déjenme Estudiarlo A mí Y encuentro Un caso Que le habían Votado Al señor No sé Si Si su defensa Realmente Estaba con él O estaba Con la otra Parte O la defensa Que tenía Antes Se dio Cuenta De la situación En la que El señor Héctor Parra Se encontraba Y que todo Venía Este En contra De él Que había Situaciones Pues truculentas Por no decir Otra cosa Y viene Y la persona Esta El abogado Antes Le vota Y la licenciada Samara Ávila Retoma el caso Que estaba Pues hecho trizas Y eso Habla de su Valentía Eso habla De su Posicionamiento Y de su Seguridad Entonces No nos vayamos Por ese lado Dejemos que la Licenciada Haga su Trabajo Ella lo dijo Tengo alguien Que es especialista En amparos Y está haciendo Algo Excepcional Lo dijo aquí En el programa Entonces Vamos a ver En el amparo Directo Ay ojalá Diosito santo Por la señal De la Santa Cruz Que algo pase Que algo pase Que algo pase Chicos Entonces No es por defender Pero si hay que darle El beneficio De la duda Recuerden que Algo Algo a favor Es que ella Retoma Ese caso Que estaba Hecho trizas Y ella en un día Saca lo que pudo Y vámonos Y lo comienza Empieza a agarrar el toro Por los cuernos Así es Yo lo mencionaba ayer La falta de carácter No habla de De ignorancia Y yo creo Que al Al enfrentar Ella el caso Retomarlo en las condiciones Que lo encuentra Y saber Que de por medio Va su Su reputación No No es señal Para mí De que sea Una persona Inexperta Entonces En el punto de vista De Gamaliel Yo estoy Completamente De acuerdo Ahora Como aquí O en mi En mi caso Mi postura Es imparcial Me pregunto Yo lo siguiente La parte acusadora Exigía O está luchando Por justicia Los Expertos En la impartición De justicia Que son los magistrados Dictan una sentencia Y estas Quieren La justicia A su modo De que Estamos hablando Cuántos años Sería Para ellas Lo justo O en base A qué A mí me gustaría Que ciertos canales Que ya Con argumentos Que ellos Solo se la creen De decir Que No fue Una ilegalidad Presentar Esas pruebas Sin terminar El caso Pues a ver Qué argumentos Van a presentar Ahora Para justificar Y que la gente Que tiene Menos Criterio Que yo Menos Capacidad De pensamiento Y que muy fácil La manipulan Y la convencen Y Más que convencerla Es como Una imposición De que a fuerzas Tienen que pensar Como piensan Ciertos Youtubers Que Que son muy Muy cuadrados En el sentido De que De que creen Que lo que ellos Dicen es ley Es la verdad Y Pues Pues no Creo que falta Mucho Viene el amparo Ya lo dijo Gama Lo dijo La licenciada Aquí Esperemos que esto Tome su curso Que se lleve el tiempo ¿Tienen idea Cuánto tiempo Darían Para que Se lleve a cabo Lo del amparo Y siga el proceso Gama? No La verdad Ahí sí Desconozco Cuánto Cuánto tiempo Vayan a Tener Para Bueno Creo que Este Cuando Metes el amparo Creo que son Dos meses En que Lo que te tienen Que contestar Es que les digo Que la ley Por ejemplo En el caso Este A mi amiga Le tardaron Más de dos meses En contestarle el amparo Porque ya la justicia Ya sabía Que le tenían Que dar libertad Entonces Le trataron De Tener adentro Y adentro Y adentro Este El COVID El este El otro Pero creo que Son dos meses En lo que te tienen Que resolver Como máximo Con el amparo Entonces Ahí vi un mensajito Dice Gaby Sosa Andrea El amparo Directo Lo ven Otros abogados Especialistas Y en muchos casos Lo ganan Así es Empezarían desde cero Con el caso ¿Verdad? Empezarían desde cero Claro Se van con el amparo Directo Y es aceptado Bajo los términos Y está bien Fundamentado Entonces Yo creo que Se irían por nulidad Y comenzarían Este Desde cero Y creo que el señor Estaría dentro Igual dentro del reclusorio Pero con la esperanza De que su caso Se estaría retomando Desde cero Y ahora sí Sus testigos Sus pruebas Se tomarían en tiempo Y forma Yo creo que la licenciada A ver Háganle un estudio También a la señora Este El peritaje Que ustedes enviaron Pues no sirve Será de nuevo Otra vez El nuevo peritaje Para Para la víctima Un peritaje Para este Psicoanalista Para el señor Parra Un peritaje Para la mamá Este ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? Este ¿Me entienden? Ahí Contaría desde cero Yo creo que la licenciada Es lo que espera Para que Pudiera ser una defensa Minuciosa Específica Bien Fundamentada Y donde No dejaría Este Ninguna tipicidad Y no dejaría que nada Se le pasara Para la defensa De Héctor Parra Eso es lo que Ella estaría buscando Yo creo Claro 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 Oigan Este Creo que mucha gente Está confundida Mucha gente cree Que Que la nueva sentencia Borra los 10 años Que le había Ya le habían dado No chicos No De los 10 años Que ya estaba cumpliendo Se le van a agregar Los 13 años 10 meses O sea que pasaría 23 años En prisión Para que no se vayan A confundir ¿Ok? Te imaginas Y aún así No quedan conformes Ahora yo me pregunto ¿Será eso Lo que les preocupa La parte acusadora El reiniciar Desde ceros? ¿Acaso temen Porque Todo lo que tienen Ellos armado Como que Es su verdad Es lo que Es lo que toca Es lo que hay Es lo que son Las pruebas Según Según lo dicen Las verdaderas Las graves Las delicadas Porque así Lo hicieron parecer O quieren hacerlo parecer En los videos Que presentan ¿Será acaso Que eso es lo que teme La parte acusadora? Ahora En el último De los casos No se nos olvide Que yo creo Que si echarían mano La parte acusada Del recurso Ok Me declararon culpable Conmigo Hay cómplices Sería fulano Sotano Mengano Perengano Y creo que Por todos lados Debería de estar Más preocupada La parte Acusadora Que Que el acusado Mismo Y yo creo Que eso es lo que No les tiene Conformes Así es ¿Quieres comentar algo Cielo? Sí, perdón Sí, primero Estaba confundida Pensaba que Le habían aumentado Solamente Tres años ¿Vea? Tres años más Pero ahorita Que lo aclaras Es bueno saber ¿Vea? Yo estaba Confundida En esa parte Y tomando lo que Dice el maestro Arias Este Yo creo que Sí Muchas Muchas personas Bueno Como todo esto ¿Vea? Todos opinamos Todos Creemos saber Y tener la verdad Este En alguna ocasión No nada más Es papá y mamá Hay dos mamás Hay dos papás También Este Abuelitos Los abuelitos Este O tutores Que toman el espacio ¿Verdad? Esos 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 Adultos ¿Verdad? Que deciden Tener hijos O criar hijos Son responsables 50 50 50 50 No nada más Es de que Ah Pues tú ¿Verdad? Porque eres la mamá O como en Tiempos Atrás De que La responsabilidad Siempre se le cargaba A la mujer No porque tú Eres la madre Porque tú debiste Descuidarlos No, no, no Ahora Y aún así Era responsabilidad De dos personas Porque fueron dos personas ¿Verdad? Las que De alguna manera Hicieron a ese ser humano Entonces Yo creo que Sí La madre Es también Responsable Ella Era la Ella fue la principal De la que De alguna manera Llevó a la niña ¿Verdad? Porque todavía Este Estaba Aunque tenía 18 años Pero de alguna manera Ella Ah, vamos a la revista ¿Verdad? Vamos a hacer la entrevista Ella como adulto Debió Decir No, ¿Sabes qué? Donde tenemos que ir Como ya se ha repetido Muchas veces Es a denunciar Ahora Hay algo Algo que Que yo estaba pensando Que en otros casos Que se han visto Como recientemente De la Exesposa De un Este Grupo Del grupo Este de musical De Aarón Me parece Ella En su caso Ella Dice Que ella temía ¿Verdad? Tenía temor Porque el señor Es algo Pues sin influencia En el caso De esta En este caso De Parra La exesposa O la expareja Pues yo creo Que no O sea Si en algún momento Ella pudo haber dicho Ay no es que yo fui Digamos O usar como una excusa Ah es que yo fui a la revista Porque yo temía ¿Verdad? Porque él era muy poderoso Porque él Las influencias O sea Ahí Ni siquiera tiene para excusarse De esa manera Porque Al contrario Se está viendo De alguna manera Que es ella La que tiene Pues ¿Verdad? Supuestamente Influencia Supuestamente Como más poder Para haber manipulado Todo esto Entonces Si quiere buscar Digamos En algún momento Algún pretexto Yo creo que pues no O sea Todo apunta siempre ¿Verdad? Hacia Hacia ella Ella era la adulta Ella tenía que cuidar De su hija Como también Héctor También La responsabilidad De Héctor También Cuidar a su criatura Cuidar a su hija A sus dos hijas ¿Verdad? Ahí no se extiman A nadie Y pues De alguna manera Pues sí Es eso O sea Responsabilidad 50-50 Así es Recuerdo Adelante Recuerdo Lo que mencionaba La abogada Aquí en el canal De que Ella mencionó Las pruebas En video Que existen En ese expediente Y Dos personajes Que Dicen tener Mucha trayectoria Hablaban De que Vieron Todo el expediente Que hay más pruebas Más delicadas Uno Supuesta y alegadamente Vomitó La otra Se puso a llorar Y no se podía Contener Pues me Pues me gustaría Que ya Que ya Que dieron A conocer Eso Pues Acaben De sacar Esas pruebas Para que Una de dos O le sigan Echando leña Al fuego De la gente Que está En contra Y nos Tapen la boca A los que No creemos No creemos En esa Imparcialidad Que deberían De llevar De la mano En su Línea Periodística Que manejan En sus Canales Ahora Uno de estos Personajes Pseudoperiodista A mí me Me hace Pensar O me recuerda Mucho El rol Que Que juega Sergio Mayer En este Caso Que Se ponen A defender Víctimas Pero Víctimas Como Como Alexa Parra En el país Debe haber Miles Miles De víctimas Me gustaría Que ya que Hicieron Alarde Con este Caso Y que Quieren Ir por La vida O hacer Parecer Que van Por la Vida Como Un pan De Dios Y Defendiendo Víctimas Pues Nos Presentaran Más Casos En donde Expongan A la Justicia Porque Aquí Más Que Exponer A La Justicia Expusieron A Víctimas Que No No lo sabemos Si lo sean Víctimas Según Ellos Entonces A mí Me gustaría Que Ya que Nos han Señalado De Ignorantes De Estúpidos De No Leer De No Esto De No Lo Otro Retomaran Más Casos Periodistas Desde El Punto De Vista Periodístico Como Periodistas Y Ya que Leen Ya que Investigan Le Dieran Más Seguimiento A Esto Para Que Hagan Que Provoquen Que Se levanten Voces En Contra Del Sistema De Justicia Si hay Corrupción Exponerla Si hay Injusticias Hacerlas Sacarlas A la Luz Para Que La Gente Despierta Si Quieren Leccionar Gente Imponiéndole Insultándola Ofendiéndola Denostándola Y Denigrándola A mí Me Gustaría Que Lo Menos Que Podrían Hacer Sería Sería Eso Y Referente A que Si Se Retoma Con Un Nuevo Abogado Yo En Mi Caso No Lo Haría Porque Caidría Una Vez Más En El Manoseo Y También Volver A Empezar Estando El Caso Tan Mediático Como Ha Sido Tan Manoseado No Faltaría Yo Creo En Esta Ocasión Cualquier Oportunista Que Se Quiera Dar A Conocer Y Que Pues Corres El Riesgo Desde Que Se Vende El Abogado Hasta Que No Te Haga Absolutamente Nada Y Como Decía Gama Es Que No Por La Falta O La Carencia De Carácter Podemos Juzgar Tiene Un Carácter Blandengue Que 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 No Que No Se Impone Yo Yo No Me Voy Con Esa Idea Entonces Eso Por Un Lado Por El Financiero No Debe De Ser Fácil Ni Para Daniela Ni Para Nadie Este Caso Se Hizo Mediático Y Es De Figuras Públicas Pero Por Lo Mismo Habiendo Tanta Gente En El Anonimato Me Gustaría Que Que Esas Personas Que Expusieron El Caso Y Que Se Sienten Dueñas De La Verdad Siguieron Esa Línea Periodística Para Que Realmente Se Ganaran Un Lugar Por La Investigación Por La Labor Ante La Sociedad Y Por Muchas Cosas Más Entonces Creo Que Esto Va A Seguir Generando Mucha Especulación Muchas Opiniones Puntos De Vista Pero Pues De Mi Parte Es Es Algo En Lo Que Yo Me He Puesto A Pensar Desde Hoy Que Salieron Las Abogadas Después Del Receso Que Tomaron Miren Hay Muchos Comentarios Y Unos De Ellos Vuelven A Repetir Igual Lo De Ayer Que El Abogado Rosales Las Asesore El Abogado Dijo Que Él No Iba A Meter Las Manos En Este Caso Este Crow Como Como Dando Entender Que El Caso No No Pintaba Bien Para Héctor Parra Aunque Él Decía De Qué Manera Podían Encontrar Una Una Fractura En Una Pared O sea Donde La Licenciada Samara Ávila Se Tenía Que Ir Pero También Hace Incapié O Quiere Dar Un Mensaje Que El Caso Tiene Mano Negra Y Que No Favorece Al Señor Héctor Parra Creo que Eso no Quiero Por otro lado También Se Dice Que La Niña Bueno La Señorita Daniela Parra No Quiso No Buscó No Quiso El Ayuda No Creo No Creo Que Sea El Caso Pero Si Creo La Otra Versión ¿Verdad? Que El Licenciado Rosales No Sé También Si El Licenciado Rosales Se Dedica Al Litigar O Solamente Al Asesoramiento Y A La Exposición De De La Legalidad Frente A Las Redes Sociales Yo Creo Que Le Va Muy Bien Haciendo Eso Pero Bueno Lo Que Si Se Ha Dicho Siempre Y Que Se Ha Sostenido Es Que El caso Es Muy Atípico Que Tiene Incongruencias Legales Y Pues A Beneficio Solamente De Una Parte ¿Verdad? Entonces Ojalá Que La Que Sea Formado Al Caso Y Que Que No Se Vaya Por Por Quedar Bien Con La Sociedad Sobre Una Balanza Que Sea Justicia Y Que Sea Una Justicia Clara Para Para Las Dos Partes Claro Oigan Chicos Estaba Tratando De Contactar A La Abogada Samara Ávila A Ahorita Anda Muy Ocupada Pero Nos Mandó Un Audio Que Les Parece Si Lo Escuchamos A Ver A Como Está Buenas Noches Le Mandó Audio Si Me Lo Permite Este El De Hoy Quedó La Sentencia Del Señor Héctor En Trece Años Con Diez Meses Y Una Reparación De Daño De Menos De Dos Cientos Mil Pesos Él Está En El Mejor Ánimo De Seguir Seguir Combatiendo Las Instancias La Sentencia Nueva Obviamente Hasta Que Logre Demostrar Su Inocencia El Próximo Cuatro De Abril A Las Tres De La Tarde Se Va A La Siguiente Audiencia De Lectura Y Explicación De Sentencia Y Es Obviamente Ok Como Lo Acaban De Escuchar De La Abogada Son Diez Años Cuánto Tres Yo me Confundí Nada Más Se Le Agregaron Tres Años Más Diez Meses Yo Lo Dije Al Principio Yo Lo Entendí Así Pero Después No Lo Había Visto La Sentencia Yo Lo Había Entendido Así Que Solamente Se Le Agregaron A Él Habían Dado Diez Años Este Diez Años Cuatro Meses Al parecer No me Acuerdo Diez Años Tres Meses Cuatro Meses Y Se Le Agregaron Tres Años Y Seis Meses Más O sea Le Faltarían A Él Once Años Once Años Le Faltarían Más Para Porque Dieron Un Total Como De Catorce Años Ya Va A Ser Tres Años Este Le Faltaron Le faltarán Nada más Once Años Más Al señor Héctor Parra Para Para Salir De Prisión Este Y La Abogada Tiene Que Buscar Este Cómo Poder Cómo Poder Buscar Su Libertad A lo Mejor Encuentra Que se Le Baje La Sentencia O Que se Le De La Libertad O Que Se Reinicie El Caso No sé Qué Hola ¿Cómo Está? Buenas Noches Le Mando Audio Si Me Lo Permite Este El De Hoy Quedó La Sentencia Del Señor Héctor En Trece Años Con Diez Meses Y Una Reparación De Daño De Menos De Dos Cientos Mil Pesos En Él Está En El Mejor Ánimo De Seguir Seguir Combatiendo Las Instancias La Sentencia Nueva Obviamente Hasta Que Logre Demostrar Su Inocencia El Próximo Cuatro De Abril A Les Tres De La Tarde Se Va Llevar La Siguiente Audiencia De Lectura Y Explicación De Sentencia Y Es Obviamente Ok Creo Que Hasta Ahí O sea Solamente Le Van A Dar La Lectura De Sentencia Creo El Día Cuatro De Abril No Sé Hasta Cuando Ella Tiene El El Término De Fecha Para Meter El Amparo Directo Y Ya Cuando Lo Meta Después Ahí Va A Hacer Otra Fecha Para Para Darle Resolución Sobre El Amparo Directo Este Dice Ana Cris Coraje Por Amor De Dios Como Se Normaliza La Puso En México Como El Abuso O Como No No Entiendo No Entiendo Ana Cris No Entiendo Corazón Corazón De Melón Ustedes Pueden Escribir Lo Que Gusten Sin Ofender Pueden Tener La Postura Que Quieran Aquí Es Válido Es Válido Y Se Le Va A Leer No Se Les Va A Juzgar Ni A Crucificar Como En Otros Programas Que Ni Leen Los Comentarios Que No Les Conviene Aquí No Nosotros No Estamos Pero Pues Si Yo Lo Único Que Si Yo Digo Chicos Y Con Con La Pena Y No Se Vayan A Molestar No Quiero decir Que El Señor Sea Inocente Pero Yo No Veo Con Contundentes Esos Videos No Les Veo Malicia Y Vuelvo A Decir No Todos Los Los Abusadores Actúan Igual ¿Verdad? Pero Por La Mayoría Si Lo Hacen Que Esconden Las Pruebas Las Tienen Ocultas Este Los Vídeos Son Muy Específicos Son Muy 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 Cochinos Y Esos Vídeos Pues Solamente Están Están Conviviendo En Familia Yo No Veo Más Allá ¿Verdad? A lo Mejor Mi Mente No Pues No Soy Perito Tampoco Pero Yo No Lo Veo Con Perversidad Ni Nada ¿Verdad? Y Este Como Otras Personas Que Le Hacen A Ti A ver Yo Yo Por Al Escuchar El Audio Me Vino Algo A la Mente En El Caso De Héctor Parra Sabiendo Lo Que Está Haciendo Su Hija Que Es Muchísimo Y Es Titánica La Lucha Que Ella Está Enfrentando Prácticamente Sola Sin Familia No se Ha Mencionado A su Mamá Pero Debe Ser Su Único Soporte Moral Que Ella Tiene Entonces Ustedes Creen Que Al Estar Héctor En Esas Condiciones Y Saber Todavía Lo Que Tienen Que Enfrentar Principalmente En Lo Monetario Si 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 Sabe Que Es Culpable Creen Que Sería Justo Que Él Sabiéndose Culpable Involucrara A su Hija A Seguir Luchando Yo Creo Que Si Él Sabe Que Es Lo Que Ocurrió Y Quiere Seguir En La Lucha Pues El Chiste Se Cuenta Solo No Entonces Yo Creo Que Hay Que Seguir Apoyando Para Que Se Se Aclare Todo Esto Y Se Luche Por La Justicia Maestro Si Si Él 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 Supiera Verdad Él 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 Cree Que Él Es Inocente Y Él Cree Que Las Pruebas Deben De Hablar Por Si Solas Por Él Por Eso Sigue Luchando Dices Que No Es Posible Que Me Lo Que Yo Creo Y Lo Que Yo Pienso Y Me Imagino No Es Posible Que Me Me Por Tienen Por Esto Y Por Algo Que No Cometí Por Algo Que No Hice Este No Es Posible Y Voy A Buscar La Manera De De Sacar A La La Verdad Que Que Las Pruebas No No Hablen Por Esto Que No No Tiene Justificación Entonces Él Está Buscando Demostrar La Verdad Que Salga A La Verdad Que Esas Pruebas No Él No Entiende Por ¿Por qué Lo Están Juzgando Por Eso Yo Tampoco Lo Entiendo Y Se Lo Digo No Como Abogado Como Ciudadano Yo No Lo Veo De Verdad Y Todo El chat La Mayoría No Todo Pero Ha Dicho Mi Papá A mí Me Bañaba Mi Papá Yo Estaba Entienden Ahorita El caso De Julio Camejo Hay Un Video En Redes Sociales Que Él Suben TikTok Y Dice Me Voy A Bañar Con Mi Hijo Y Muestra A Su Hijo Dice Para Enseñarle Para Ahorrar Agua Y Para Enseñarle A Ahorrar Agua Con Su Hijo Y Vieron De Ver Cómo Se Lo Tundieron Cómo Se Lo Tundieron Y No Muchos Pero Algunas Personas Dice No Sé Qué Pase Por Su Mente Retorcida No Sé Qué Pase Por Su O sea De Verdad Pues Entonces Quién Le va A enseñar O sea Quién Le va A enseñar A los Niños A limpiarse Cuando Vayan Al baño Entonces A quién Se le Tiene Que Contratar A un Psicólogo Que Vaya Y Que Se Le Enseñe Con Pinzas Perdón Adelante Perdón Maestro Arias No Quería Comentar Que Digamos A eso Que Dice Gamita Sabes Que Ahí No Nos Ponemos A pensar También Que Digamos En el Caso De Los Niños Especiales Los Niños Con Autismo Niños Pues Sí Que De Alguna Manera No Pueden Valerse Por Sí Mismos Que Dependen De Un Adulto Para Que Los Enseñe A Otra Vez A Bañarse A Vestirse Todo O sea Dependen Al 100% Entonces También En esos Casos O sea Porque Yo Escuché Alguien Decir Ah Es Que Hay cierta Edad En que Ya Los Niños No Deben Ya Solitos Deben Hacerlo Ya Los Niños No Deben Estar Casi Prácticamente Cerca De Los Adultos De Los Padres Pero No Nos Ponemos A Pensar Que Hay Niños Niños Especiales Que Requieren Que Aparentemente Como Vuelvo A Repetir Niños Con Autismo Que Aparentemente Se Ven Normales Pero Tienen Tienen Su Condición Yo Hace Hace Muchos Años Tuve Una En Trabajo Tenía Una Compañera De Trabajo Platicábamos No Éramos Muy Cercanas Solo Este Digamos Cuando Nos Íbamos Al Break Platicábamos Y En Una Ocasión Ella Me Dice Este Ella Estaba Embarazada Entonces Pues Empieza A Platicar De Aquellas Veces Que Yo Creo Que Uno Necesita Como Desahogar Y Con La Primera Persona Que Uno Tiene Cerca Empieza Uno A Platicar Entonces Ella Me Pregunta Ay Sabes Que Empieza A Hablar De Así Que De Los Niños Entonces De Repente Me Empieza A Platicar Que Ella Estaba Experimentando Un Poco De Dificultad Con Su Niña La Mayor Porque Dice Es Que La Niña Tengo Otras Dos Niñas Pero No Son De Mi Pareja Actual Dice Este Niño Es De Él ¿Verdad? Entonces Me Me Dice Sabes Que Tuve Un Problema Muy Fuerte Dice Tuve Que Salirme De Mi Apartamento Me Dice Este Y Sabi Y sé Que Tú En Ese Momento Yo Estaba Viviendo En Un Apartamento Con Tres Recámaras Entonces Una Recámara Estaba Desocupada Y Pues Yo Buscaba Un Roommate De De Alguna Manera También Para Ocupar Ese espacio Y De Alguna Manera Para La Verdad Le Digo Pensé Que Estabas Bien En Tu Casa Y Todo No Tuve Un Problema Me Tuve Que Salir Y Todo Dice Y Ahorita Dice Mi Pareja Se Tuvo Que Ir A Otro Lugar Y Ok Me Va Contando De Que La Mayor Este Tuvieron Que Recoger Los Servicios Sociales Llegaron A La Escuela La Llamaron A Ella Por Supuesto Y Le Decir Que Su Pareja Actual Dice Pues De Alguna Manera Hizo Actos Indebidos Con Ella Y Ella Como Como Y Embarazada Y Estaba Embarazada Y Como No Se Que Y Inmediatamente O sea La Comunicación A Se Cierra Recogen A La Niña Se La Llevan Y Este Y Bueno Fue Todo Un Proceso Y Todo Ya Estando Yo Le Dije Claro Si Ve Ve Para El Apartamento O sea Llegó Ella Me Dice Nada Me Voy Yo Sola Le Dije Si Está Bien Bueno Ya En Todo Eso Pasa El Tiempo Y Va Resultando De Que Ella Estaba Llega Un Día Así Bien Molesta Y Dice No Puedo Creer Lo Que La Niña Hizo Le Digo Que Paso Porque Iba A Una entrevista Y Todo Y Me Dice No Se La Llevaron Y Este Y Entonces Obviamente La Niña Pues Ya No Lo Mismo Que Estaba Con La Mamá Estaba En Su Casa Ahí En Ese Poster Estaba Con Otros Niños Y Entonces Ya Pues Este No Fue Lo Mismo Y Entonces Ella En Varias Ocasiones Le Decía Es Que Yo Dudo Dice Yo No Creo Que Mi Pareja Dice Haya Hecho Eso Y Di La Verdad Y La Niña Como Que Ya Al Final Dijo Si Es Cierto Es Que Es Que La Verdad Tú Lo Quieres Más A Él Y A Mi No Me Pones Atención O sea La Niña Hizo Todo Eso Simplemente Porque Estaba De Alguna Manera Celosa De La Pareja Y Por eso Dijo Todo Eso Obviamente Claro Que Tuvieron Que Investigar Al Final Se Aclaró Todo Le Hicieron Pruebas A La Niña Obviamente Fue Lo Primero Que Hicieron Y Pues Si Se Determinó Que La Niña No Había Sufrido Ningún Abuso Nada Absolutamente Pero En El Momento O sea Todo El Caos Que Se Acasionó Porque La Niña No Quería A La Actual Pareja De La Chica Al Final Pues Ya Como Les Dijo Todo Está Claro Pero Hay Casos Y Yo Ese Caso Lo Conocí Pues Directamente Dice Aquí En México Eres Culpable Y Tienes Que Demostrar Tu Inocencia Y Lo Tienes Que Hacer Dentro De Prision Y En Estados Unidos Eres Inocente Hasta Que Se Demuestre Tu Culpabilidad Y Lo Puedes Hacer Puedes Puedes Trabajar En Libertad Este Para Demostrar Tu Inocencia Para Demostrar Para Poder Sacar Una Defensa Correctamente Y Tus Derechos No Están Siendo Pisoteados Ya Hasta Que Te Den Una Sentencia O A menos Que El Caso Sea Muy Fuerte Verdad Este Por Eso Te Dice 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 Que No Le Preguntan A Daniela Si Ella Veía Solo Alexa Según Yo Siempre Estaban Los Tres Así Es Y Por Ahí Leí Que Héctor Les Preparaba Solamente El Baño No Las Bañaba Por Ahí Leí Ok Justo Ahorita Estaba Platicando Con Nuestro Corresponsal Y Mañana Nos Va Nos Va A Así Es Chicos Mañana Va A Estar Bueno Mañana Va A Estar Bueno Tenemos Video De Entrevista Muy Bien Tomo La Palabra Los Choques Generacionales Siempre Ocurren Desde Mi Punto De Vista Me Parece Así Un Tanto Osado Hacer Puntos De Comparación Cada Caso Es Muy Diferente Hay Quienes Crecieron Con Principios Muy Religiosos Muy Conservadores Otros Muy Liberales En Donde La Desnudez De Mayores Con Infantes Se Llegó A Normalizar Así Crecieron Algunos Yo Creo Que No Enfrentaron Situaciones Como Tal Como Este Caso Y Pues Dar Puntos De Vista Son Válidos Pero Querer Hacer Ese Punto De Comparación Yo Creo Que Es Hasta Cierto Punto Muy Atrevido Y Volviendo A Lo De Los Choques Generacionales Créanme Que Al Trabajar Con Niños Uno Sin Preguntar Se Da Cuenta De Muchísimas Cosas Por Ejemplo La Normalización O O Haber Hecho Normal El Consumo De Las Letras En La Música Del Reggaetón Créanme Que A mí Me Sorprende Niños De Siete Ocho Nueve Años Tarrarear Las Canciones Con La Letra Explícitamente ¿Qué Es Lo Que Va A Pasar Allí Yo Me Pregunto Los Padres Realmente Son Conscientes De Qué Hacen Sus Hijos Al Tener Un Dispositivo Sin Vigilancia Sin Control Y Serán Conscientes De Qué Están Consumiendo Los Niños Y Qué Va A Pasar En La Pubertad De Esos Niños Ahorita Estamos En Estos Tiempos En 2024 ¿Qué Pasará En 2030 Cuando Esos Niños Ya Sean Pubertos Que Están Despertando A Una Nueva Etapa De Exploración Y De Experimentación Y Todo Se Va A Normalizar Ya Que Esos Niños Que Consumieron Esas Letras De Reggaetón Experimenten Sin La Vigilancia También De Los Padres Sean Hombres O Sean Mujeres Las Consecuencias Que Va A Traer Entonces Yo Creo Que Hablar Solamente Del Si Hubiera Y Si Yo Haría Esto Haría Lo Otro Creo Que También Nos Deberíamos De Plantar En Esa Realidad Para Alerta Porque A Mí Si Me Si Me Alarma Que Va A Pasar Cuando Esos Niños Con Esa Conciencia Con Esa Mente Tan Despierta Tan Revolucionada Que Hoy Tienen Y Poco Control De Los Adultos Creo Que Nos Deparan Tiempos Muy Difíciles Que Casos De Exceso De No Quiero Decir La Palabra Adecuada Pero Que Se Salga Todo De Control Por No Vigilar Por No Controlar Creo Que Si Nos Depara Un Futuro Nada Prometedor En Lo Positivo Y Es Muy Lamentable Aquí Especulamos Que Si Me Pasó Esto No Pasó Lo Otro Que Si Yo Hubiera Hecho Que Díganle Que Háganle Que Por Aquí Por Allá Y Yo Creo Sobre Todo Ponerse Uno A A Daniela O Dar Puntos De Vista Lejos De Aclarar Su Mente Le Crearía Más Confusión O Ya Debe De Ser El Caso Que Que Hago Para Donde Hago Y Yo Creo Que Más Impotencia Más Incertidumbre Genera Esa Impotencia De De Estar Ella Viviendo En carne Propia Esta Situación El Mismo Héctor La Misma Parte Acusadora Y De La Parte Acusadora A mí Me da Por Pensar Que Lo Que Les Preocupa Es Que Nada Le Salió A Gusto Como Ellas Lo Tenían Contemplado Por La Parte Acusada La Impotencia De De Recibir Opiniones Punto De Vistas Y Y Y Y No Saber Que Es La Decisión Correcta Que Se Debería De Tomar Enfrentar A la Justicia En General Aquí En México Créanme Que Es Muy Muy Difícil Que Mencionaba En el Otro En vivo Que Tuvo Andrea Que De Repente Ya Muchos Nos Da Más Más Este Miedo Enfrentar A Los Supuestos Servidores Públicos Que Imparten Justicia Llámese Una Policía Llámese Un Magistrado Un Tribunal Un Ministerio Público Porque Nos Vemos Más Amenazados Por Por Ellos Por La Corrupción Que Ejercen Que Por Obviamente No Podemos Pasar También La Inseguridad La Violencia Que Hay En Robos En Atracos En Asaltos Y Más Pero Creo Que Si Estamos Muy Muy Difícil Hasta De Opinar Y Pues Yo Lo Que Trato Es De Ser Más Responsable Al Opinar Para No Demostrar Esa La Falta De Imparcialidad O Ser Más Bien Parcial Y Tendenciosa Hacia Una Parte Y Seguir Atizándole Más Al Fuego Para Que Esto Siga Generando Un Caos Y Más Confusión Así Es Maestro Miren Hay unos Mensajes De Carla Partido Donde dice Que yo Mal informo Este Y que Hay Distintos Tipos De abusos Y los Estoy leyendo Corazón No creas Que no Patti Leaño Dice Ya no Queremos Más Bryans O Brittany No entiendo Corazón Aquí se están Dando con Todo en el Chat No se Peleen Pero mi Corazón Yo siempre Lo he Dicho Carla Partido Yo hablo Como me Fue En la Fera Y los Casos Que yo Vi Y hay Mucha Gente Que está Allá Afuera Mi Amor Y Porque También Deberías De hablar De eso Que Tiene Muchísimas Carpetas De Investigación Y que Están En el Gobierno Y que Están En el Sistema Y que Están Representando A un Partido Y La Verdad Tú Sabes A lo mejor Eres Abogada Tú Sabes Que Aquí Con Dinero Baila El Perr Y Por ahí También Leí Que El Señor Este Que No Pudieron Aceptar La Ayuda De Licenciado Rosales Porque Danielita No Tenía Dinero Para Pagarle Porque El Señor El Licenciado Vive En Puebla Y Pues Le Genera Gastos Él Estar En La Ciudad De México Para Estar Al Pendiente Del Del Caso Y Entonces No Podría Este Pues Dar La Misma Atención Estando Desde Pues Desde Puebla No Tiene Que Estar Aquí Entonces Pues Daniela No Puede No Puede Costear Al Señor Este Pero Yo No Mal Informo Yo Digo Lo Que Lo Que Veo Y Tú Sabes Ustedes Saben Que En México Está Bien Canijo Salir De La Cárcel Si No Tienes Lana Y Hay Gente Que Ni Siquiera Tiene Un Asesoramiento Bien Hecho Ni Siquiera Tiene La Tensión De Gente Y Están En La Cárcel Siendo Inocentes No Digo Que Es El Caso De Héctor Parra Pero Si Hay Gente Que Te lo Meten A la Cárcel Sin Ni Siquiera Poder Defenderse Y Si Hay Muchos Tipos De Abuso Pero A A mí En lo Personal Esos Videos No Me Dicen Que Están Siendo Abusados La Verdad Con Todo Respeto Verdad Ustedes Pueden Tener La Opinión Que Ustedes Gusten Tú También Carla Partido Puedes Tener La Opinión Yo Nada Más Digo Yo No Mal Informo Yo Digo Lo Que Es Hay Mucha Gente Que Está Gozando De Su Libertad Mientras El País Está Cayendo Mientras Tiene Carpetas De Investigación Y Las Tienen Dormidas Las Tienen Dormidas Y Casos De Verdad Este De Delitos Federales Y Ahí Están Sin Hacerles Nada Ahí Están Pero Bueno Este No Sé Como Tú Lo Veas Como Tú Lo Veas Mi Carla Partido Bueno Vámonos Con El Videito De Para Pati Leaño Para Agradecer Vamos A ver Si hay Otro Socorrito Por Acá A ver Vamos A Tadeo Errasti Creo que Tadeo Es Diseñador Por Ahí Angélica Duarte Hola Mi Corazón Dice Cada Día Mejor El Canal De Andreita Y Gama Muchísimas Gracias 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 A ustedes Que Están Al Pendiente De De Los De Los En Vivos Y Vámonos Con Tu Videito Lo Pone Mi Corazón Please O Lo Pongo Yo Ahí Voy Ahí Voy Ahí Voy Perdónenme Tantito Corrido Apoyo Miren Referente Al caso De Héctor Parra Hoy Se dieron Un agarrón Se dieron Un agarrón Como yo Ahí no es cierto No, no, no No quiero De verdad Que se ofenda Nadie Pero no No quiero Que digan Que mal Informo Porque no Estoy mal Informando Mis corazones Yo nada Más veo Recuerden Que Que vi Muchos Casos Muchos Casos Este Por el Medio En el que Trabajaba Mi mamá Y de Verdad Mi mamá Decía Pues Dónde Estamos Verdad Dice Johanna Vegaviestro Contra Ginny Hoffman Así se Vivió La fuerte Pelea En vivo Por el Caso De Héctor Parra La Madre De Alexa Lanzó Un Comunicado En redes Después De que La Conductora De Sale El Sol Mandara Contundente Mensaje Durante La emisión De Sale El Sol De este 15 De Marzo Johanna Vegaviestro Se tomó Unos Minutos Para Lanzar Un Mensaje A Ginny Hoffman Y Más Tarde La Madre De Alexa Respondió A través De un Comunicado En Redes Sociales Todo Empezó Cuando En el Matutino Imagen Televisión Estaban Hablando Los Conductores Respecto A Audiencia Que Se Llevará Hoy Y En La Que Se Dictará Una Nueva Sentencia Hector Parra Tras El Enlace Con El Reportero Johanna Se Dirigió A La Cámara Y Dio Un Mensaje Quiero Tomarme Un Momentito Para Responder A Ginny Hoffman Un Mensaje Que Nos Envió Donde Dice Que Ana María Alvarado Y Yo Le Damos Pena Y Risa Porque Comentamos Que Porque Su Hija Se Que Porque Su Hija Se Exponía A Mostrar Las Pruebas Que Porque No Nos Quedamos Tranquilas Con Que Ella Nos Está Mostrando La Verdad Comentó Y Añadió Ginny No Te Está Tan Manoseado Este Caso No Sé Si Es De Su Papá O Tuya No Tengo La Respuesta Y Siempre Me Lo He Cuestionado Porque Ese Es Nuestro Trabajo De Verdad Este Le Y Dice Yo Te Pregunto A Ti Si Tú Sabías Desde Que Alexa Tenía 12 Años ¿Por Qué No Hiciste Nada ¿Por Qué No Dijiste Me Esperé A Que Estuviera Lista Ella No Iba Estar Lista Era Una Menor De Edad Si Eso Ocurrió Pero Tú Como Su Mamá Eso Si Me Cuestiono Dice Y A Través De Instagram Ginny Osman Lanza La Respuesta Joana Vegaviestro Está Fuerte Se Están Dando Te Pido Cheques Bien El Video De La Detención Los Policías La Investigación Van Vecidos De Civiles Y No Con Uniforme Si Tienes Un Abogado Pregúntale Por Favor Que Te Explique El Por Qué En El Video Se Muestra Como Muestran Una Identificación Al Imputado Y Le Dan La Orden De Aprehensión La Cual Él Tira Al Piso Y Se La Vuelven A Dar Este De Verdad Chicos De Verdad Están Se Están Dando Con Todo Dice Ustedes No Han Dejado De Atacar Y Dudar De Que Y Dudar De Ella Y Es Por Eso Que Desgraciadamente Ella Decide Hacerlo Sin Tener Necesidad De Mostrarlo Porque Todo Está Demostrando Donde Tiene Que Ser Que Son Las Autoridades Si Fuese Así No Es Que Yo Es Lo Que Digo Porque Mostrarlo A La Sociedad Porque Mostrarlo Cuando La Sentencia Cuando El Caso No Ha Lo que Tenemos Que Buscar Aquí Es El El Acobijo De La Autoridad Decida Quien Tiene La Verdad Y Entonces Ahora Si Pues Si Quieres Que Te Enjuice La Sociedad ¿Verdad? ¿Sabes qué Gama? Yo Siento Que Desafortunadamente Ellas Las Personas Que Filtraron O La Persona Que Filtró Los Videos Este Pues Es Obvio De Que Buscaba O Estaba Segura Que Iba A Ganar La Simpatía Pero Pues Aunque Digamos De Alguna Manera Han Ganado En Los Tribunales Hasta Ahorita ¿Verdad? Pero En La Sociedad Que Puedo Decir Que Es Importante También La Opinión De Los Ciudadanos Y Pues Desde Un Principio Se Han Inclinado Hacia Héctor Parra Este Entonces Como Que Están En Alguna Lucha O sea Me Da La Impresión Como Que Estamos En Concurso De Simpatía A Ver Quién Es Más O sea No Pues Tú Dices Esto Yo Te Contraataco Con Esto Este Dani Sale Y Dice Algo Por La Otra Parte También Este Yo Voy A Ahora Voy A Hacer Esto O sea Y No Se Trata De Eso Yo Creo que Que Si De Verdad O sea Si tuvieran La Verdad Pues Este No Habría Necesidad De Hacer Todo Eso Para Qué Verdad Para Qué Sacar Los Videos Para Que Hacer Todo Eso Si Yo Tengo La Verdad Y Mi Verdad O sea Como Dice Mi Verdad Es Mi Verdad Y La Sostengo O sea Este O sea No No hay Necesidad De Hacer Todo Eso Pero Pues Ahora Si Que Era Como Que Ah Pues Para Demostrarles Verdad Como Pues Dijeron En Otro Canal Ahí Están Las Pruebas Contundentes Y Pues Todo Todo Salió Mal De Alguna Manera Este Quiero Aprovechar Para Este Me Despido Quiero Agradecerte Gamamiel Como Te Dice El Maestro Chavira Maestro Aries Muchas Gracias Andreita Muchísimas Gracias Por Por haberme Invitado Agradezco Muchísimo Verdad Que Que Me Digan Este Espacio En Su En Su Programa Muchísimas Gracias Me Voy Y Estamos En Contacto Gracias Gracias Muchísimas Gracias Gracias A Este Bye Bye Nos Vemos Bye Bye Dice Andreita Podrías Mandarle El A A Andréa Hermosa Por ahí Si Puedes Poner Enlace Para Que Mari Se Suba De Verdad El Caso De Héctor Parra Y El Caso O sea No Entiendo No Entiendo De Verdad A A La A La Parte A La La Parte Que Es Representada Por La Fiscalía Los Que Son Víctimas De Querer Demostrar Ante La sociedad De Querer Demostrar Mejor Este O A lo Mejor Lo Entiendo Así Que Están Siendo Enjuiciadas Ellas Por La Sociedad ¿Verdad? Pero Este Y Se Han De Sentir Agredidas Porque Hay Mucha Gente Que Está A Favor Del Señor Héctor Parra Pero Con Esas Evidencias No Creo Que Convenzan A La Gente Yo Creo Que Que Ven Más Una Convivencia De Familia Del Señor Héctor Parra Como Padre Soltero Este Que Está Con Sus Hijas Como Cualquier Convivencia Sana Este De Verdad Entonces No Entiendo Por Qué Querer Desprestigiar Algo Que Pues Si Es Culpable Y Lo Van A Sentenciar Y Ahí Se Va A Quedar Pues Ya Con Eso El Chiste Se Cuenta Solo Como Hice Usted Profe Pero No Entiendo El Por Qué Querer O Vean El Video Vean Mi Hija Cuenta No Deja Que La Justicia Y Entonces Ya Ahí Queda Todo Ahí Queda Todo Y El Señor Es Culpable No Si Se Sentencia Y Si Se Queda Y Si El Caso Se Cierra Así Dice Adelante Profe Mira Gama Hay Un Ahorita Me Vino A la Mente Para Cómo Armar Mi Comentario En Base Al Primer Canal Es Que Todos Se Disputaron La Supuesta Exclusiva Al Mostrar Los Videos Pero El Primer Canal Donde Lo Hicieron Hoy Estaba Argumentando Que Que Esta Seudoperiodista Sacó A la Luz Esos Videos Con Autorización Lo Visto Bueno De La Parte Acusadora Y Yo Me Pregunto Acaso Era Su Estrategia De La Parte Acusadora Generar Más Confusión Y Más Desprestigio En El Caso O Cual Fue El Fin Y La Intención Lo Hicieron Lo Hicieron Pero Por Qué No Lo Lo Hicieron Al Haberlo Hecho De Esa Manera Da Entender Lo Tendencioso O La Mala Lecho Las Malas Intenciones Con Las Que Actuaron Estas Personas Tanto Quien Autorizó Que Salieran Como Quien Los Empezó A Presentar Por 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 Postura De La Licenciada Oliva Olivia Cuando Salieron Al Receso Ella Si Muy Propia Se Le Veía El Enojo Que Tenía Pero Que No Podía Con Él Y Ahora Si Según Ella Estaba Acatando Órdenes De Los Magistrados De No Poder Dar Ninguna Declaración Porque No Lo Hizo Desde Ahí A mí Ya Me Hace Pensar Que Ella Yo Creo Que Ya Veía Lo Que Se Venía Que Se Venía Según Mi Punto De Vista Que En El Momento De Dar El Siguiente Paso De Escuchar Esta Sentencia Que Hoy Ocurrió Y Haber Recibido Más Más Años A En Esta Sentencia Al Señor Parra Que Es Lo Que Sigue Ya Se Había Anunciado Las Estancias Y Iba Echar Mano De Todos Los Recursos Que Tuvieran Para Seguirse Empeñando En Demostrar Su Inocencia Entonces Yo Creo Que Por Eso Era Su Enojo El Ver Que No Le Salieron Bien Sus Planes Dime Tú Una Cosa Gama Acaso Si Los Magistrados Te Pueden Poner Un Bozal De Que No Hables Cuando En Otras Ocasiones Ya Lo Argumentó Eso Es Posible Que Los Magistrados Te Impongan Un Bozal Que No Puedes Dar Ninguna Declaración Me Gustaría Que Nos De Tu Opinión Al Respecto Gama No Te Pueden Imponer Nada No Te Pueden Imponer Nada Porque La La Defensa O No Se Quién Lo Haya Hecho Se Pasaron Por El Arco Del Triunfo El Código De Procedimientos Penales Al Exhibir Las Pruebas Este Cuando El Juicio No Había Terminado Yo Creo Que Eso Habla De Mañoserías Yo Creo Que Se Le Aconsejó Y Es Mejor Ya No Hables Ya No Digas Nada Porque Esto Va Para Favor Tuyo Esto Es Lo Que Yo Entiendo Pero No Te Pueden Decir Oye Sabes Que No Digas Nada Ya Cállate La Boca Te Tenemos Prohibido Si Siempre Han Salido Hablar Si Siempre Han Salido Hasta Regaron El Tepache Como Mostrando Evidencias Que No Deberían Demostrar Porque El Juicio No Había Terminado O sea O sea De Que Estamos Hablando Yo Creo Que Si Dijo Ay Es Que Me Dijeron Que Ya No Hablara Pues Muestra El Documento Muestra El Documento Yo Creo Que Eso Fue Así Oiga Venga Para Tantito Ahorita Cuando Cuando Salgan No Vayan A Decir Nada Ya Calladitas No Se Entiende Así Profe Si Mira Hay Otro Punto Referente Al Caso De De Lo Que Ocurrió Esta Mañana En Sale El Sol Con Con Y Con Ana María Allí Estaba Gustavo Adolfo Infante Él Es Uno De Los Que Cacareaba Que Tenía La exclusiva Al mostrar Los Los Videos En Donde Ellos Dicen Que Que Es La Verdad Y Que Ahí Está La Culpa ¿No? Después Se Supo Y Dicho Por Ellos Mismos Supuesta Y Alegadamente Están Involucrados En Participar En El En El Famoso Documental Que Tanto Cacarearon Las Las Hoffman Que Ya Tenían Listo Y Que Iba A La Luz Y Que Se Iba Demostrar También Con Con Ese Documental Que Curioso ¿No? Que Que Sean Ellos Los Que Se Ponen A Difundir El Video De La Manera En Que Lo Hicieron Impositiva Tan Rigurosamente Créanme A mí Yo Tengo La Verdad No Sean Estúpidos No Sean Babotas Dense Cuenta Lean Infórmense Eso De Documental Y Les Pagan Bien Y Es Su Precio Eso Es Lo Que Valen Según Ellos Está Bien Pero Qué Raro Que Todo Cuadre Ahora Lo Que Le Dejan Entender Que Fueron Mostrar Los Videos A Modo Pagados Sobornados Con Chayote O No No Creen Que Queda En Evidencia La Postura De Gustavo Que Se Siente Comprometido En Que Si Lo Voy A Hacer Pero Como No Me Dan La Entrevista Ahora Ya No Lo Voy A Hacer Y Y Se Empieza A Caer Todo El Castillo Y Arena Que Tenían En La Mano De La Victoria Y Que Y Que Los Magistrados Iban Imponer La Cantidad De Años Que Ellas Quieren Que Se Le De Al 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 Acusado Entonces Para Mí Todo Eso Me Resulta Cada Vez Más Sospechoso Pero Yo Creo Que Con El Tiempo Todo Va A Ver La Luz Y Por Ejemplo Si Totalmente Más Los Números Que Arroja Cada Canal Que Pensaron Que Con Eso Iban Ir A Los Cuernos De La Luna En Monetizaciones Suscriptores Y Seguidores Ocurrió Todo Lo Contrario Porque De Tantos Suscriptores Se Conectaron Hoy Que Estaban Pasando Lo Del Receso Que Tomaron Y Que No Pasaba Nada Todavía Con La Sentencia Y Los Poca Gente Que Se Atrevía A Comentar De La Manera Son Bloqueados Entonces Yo Creo Que Por Lo Menos Aquí En el Chat Del Canal De Andrea Dense De Santos Que Aquí No Se Les Bloquea Como Se Ha Dicho Mientras Lo Hagan Respetuosamente O Con Un Argumento Con El O Con Las Palabras Adecuadas Cada Quien Se Puede Manifestar Pero Aquí No Se Bloquean Ni Se Ni Se Genera Odio En Contra De Seguidores Contra Seguidores Entonces Maestro Disculpe Que Lo Interrumpa Le Vamos A Dar La Bienvenida Mari Ya Que Tiene Rato Aquí Conectada Y Todavía No Le Damos La Bienvenida ¿Cómo Estás Mari Bienvenida ¿Cómo estás? Desde Navidad Hola Buenas Tardes Siga Manu He Quitado Esta Foto Disculpa Disculpa Querías Dar Tu Opinión Respecto Al Hector Parra Adelante Hermosa Sí Pues Primeramente Saludarlos A Ustedes Y Lo Sigo Me Gusta Su Trabajo Y Este Ahora Si Que Si Yo Siento Que No Me Gusta El Nombre Pero Siento Que Soy La Voz De No Se Si Representando La Voz De La Voz Del Pueblo Ahora Si No Porque Los Que Hemos Seguido Este Caso Desde El Día Uno Este Sabemos A Lo Que Ocho Horas Analizando Punto Por Punto Lo Que Iba A Pasar La Carpeta De Investigación Desde El Principio Estuvo Mal Como Los Peritajes O Sea Muchísimas Pruebas A Favor De Héctor Parra Acaba De Salir La Abuela Por Parte De De Daniela Apoyando A Héctor Que Es Inocente Hablando Super Bien Salieron Ex Novias Vecinas Amigos Todo Mundo O No Nada Más Las Únicas Personas Que Lo Conocen De Toda La Vida O Sea Ellas Dos Han Hablado Mal De Del Otro Caso Tienen Cola Que Les Pisen Porque Tienen Historial O Sea El Espacial Link De Un Video Que Es Exclusiva Porque Ningún Canal Lo Ha Pasado Este En TikTok De Un Sobrino De Ginny Donde También Fue Abusado Por Por El Hermano Es Que Empiece Por Su Casa A Hacer Justicia Porque Hay Muchísimos Muchísimos Casos De Lamentablemente Violación En México Y No Pasa Nada Tú Sabes Gama Que Por Ejemplo Si Una Mujer Es Violentada A Un Hombre O Si Lo Golpean Si Las Heridas No Son Mayores De 15 Días No Procede Y Muchísimas O O Tú Para Ir A Poner Una Denuncia Que No En Este Caso Se Ve Obviamente La Manipulación La Influencia Se Me Hace Denigrante Para Todos Los Mexicanos O O Es Una Burla Porque Con Este Caso Nos Estamos Dando Cuenta De La Basura Del Sistema Judicial En México Que A Todos Nos Puede Pasar Que Nos Siemren En Cargos Que Nos D O O O Porque En Este Caso Definitivamente Tanto Tanto En La Carpeta Como Las Pruebas A Favor De Héctor O sea Ahorita Fue El Ridículo La Manipulación De Los Videos De Monique Porque Quedó Como Payaso La Señora Pseudo Periodista Amarillista Vendida Solo Porque Está En Un Documental Y Porque Quiere Vistas Y Monetizar Para Manipular La Gente ¿Por Que Les Interesa La Opinión Pública Porque Vienen Las Elecciones haciendo las injusticias y no nos debemos de dejar como mexicanos que pasen estos atropellos y tenemos que hacer la voz en las redes sociales, con el apoyo a las plataformas de los canales en TikTok en Twitter, ahora X porque justicia para Héctor Parra, etiquetar a Claudia que no vamos a votar por ella si no liberan inmediatamente a Héctor Parra, porque es una burla para todos o sea, viendo todas las anomalías que están haciendo, todo el cochinero que están haciendo, tú sabes perfectamente Gama, como abogado no sé que eres especialista, pero cómo se maneja lamentablemente, o sea, ya en campo, porque yo no soy abogada, pero sí he litigado o sea, todas las anomalías, o sea lo que se puede hacer en contra a favor lo que te pueden sembrar, o sea no, 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 o sea, dos peritajes por la fiscalía y van y hacen uno o sea, ponen las pruebas que quieren uno privado y da la casualidad entonces sí hasta que ellos quieren o sea ellos ya saben qué sentencia van a dar o sea antes de que de que la den ahora Olivia tiene mucha cola que le pisen o sea en las redes sociales el video que que se ha difundido donde ahí sí no tiene nada de malo ahí sí no tiene videos donde están conviviendo en familia o sea lo ven malísimos la mente cochambrosa pero pero este Olivia que no es su hija ahí sí lo justifica Monique de que ay está manipulado ah fíjate ahí sí así como tú manipulaste los videos este quién Olivia no sé si sepan que que este que defendía en el canal de Mitch salió esposas de 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 un notario creo y un de uno que era magistrado que fueron abusadas por ello por estas personas de poder o que le habían pedido a Mitch no sé si sigue el video que lo quitaran y todo eso y la defensora de las víctimas estaba defendiendo a los acusados las mismas personas que ahorita están acusando Héctor Parra y le están dando una condena injusta tienen cola que le pisen y esas personas reciben un sueldo de todos los mexicanos ellos están para recibir nuestras órdenes no es al revés ellos deberían de ser destituidos de sus puestos inmediatamente porque no están cumpliendo con la opinión pública con lo que queremos con el sistema por quienes estamos protegidos y nosotros como mexicanos y la gente que nos apoya porque hay mucha gente que es de México pero vive en el extranjero y está al pendiente o sea en redes sociales o sea no afectó nada volvió a aprender irónicamente o sea volvió a aprender el cerro toda la gente está a favor el licenciado Rosales hizo un video bueno fíjense el sábado yo me subí con la herbea se subió un muchacho que me insultó y primero era neutral después no sé si lo viste Andreita creo que andabas por ahí y este primero era neutral después o sea él fue abusado lamentablemente no le hicieron justicia entonces él se proyectaba en el caso de Héctor sin saber las pruebas que están en contra o sea le digo no tiene nada que ver tu caso con lo de Héctor Parra o sea es una injusticia que se está haciendo esta mucha gente manipulan a mucha gente que lamentablemente fue abusada y no ha llevado terapia correctamente que se proyectan se ven en el espejo entonces o sea quieren manipular esa gente para tenerlos de su lado por las elecciones que vienen si esto no se arregla antes de las elecciones Héctor Parra no va a salir libre ¿por qué? porque hay demasiada corrupción en el chat o sea todos apoyando a Héctor Parra este tuvo el video muchísimas vistas se compartió muchísimo este no sé si de ahí o qué pasó pero a los porque el licenciado Rosales ya no había hecho videos sobre el tema de hecho creo que de nada y este entonces él hizo video como a los dos tres días toda la gente del chat comentando que dónde le depositaban que todos querían cooperar que querían ir a hacer su vaquita toda la gente o sea queremos a Héctor Parra libre y cooperamos para pagar sus honorarios y todo este lo contactaron con en el canal de las barbas y fue para allá ahí dijo lo del amparo no sé si hasta yo vi unas entrevistas de la abogada de Daniela Parra hasta entonces no había dicho que ella iba a meter un amparo entonces cuando salió el abogado Rosales ya este ya ya gracias a Dios ya se metió mandó unos tips y ya se metió lo del amparo ok si va a empezar el juicio con nuevas pruebas y con todo y bla bla si hasta ahorita no se ha hecho nada y si Héctor Parra está en la cárcel si necesita cambiar de abogados para mi ver ¿por qué? porque si hasta ahorita está en la cárcel y va a empezar todo de nuevo se necesita o sea meterse con tiburones con contactos y sacar de la cárcel a Héctor Parra antes de las elecciones todos todos la opinión pública es lo que les interesa votos si quieren nuestros votos o sea tienen que hacer justicia y la libertad para Héctor Parra ahora la abogada Rubio tiene mucha cola que le pisen también no sé si sepan que con ponchotes salió César que había sido abusado por Toño Berumen y este Toño Berumen bueno Olivia llevaba el caso de César y él grabó Olivia donde decía que por 80 mil pesos quedaba el caso así y desestimaban y ganaba Toño ¿no? entonces él no aceptó pero Olivia o sea Olivia estaba defendiendo supuestamente a la víctima pero se estaba vendiendo hizo corrupción y al parecer la grabaron eso fue lo que la entrevista después o sea ponchote sale también que en el documental que fue cuando se peleó con Claudia de Icaza sale en el documental lo expusieron y después la licenciada Maggie sabe todo el expediente y tienen contacto con la abogada y sacan todo el expediente y les ha este a sus compinches les ha filtrado información así como ahora de este video para manipular a la gente pero no la ha manipulado porque desde el día uno nos hemos informado y hay demasiadas pruebas a favor de Héctor Parra entonces cada una tiene su cola que le pisen y de Sergio Andrade de Sergio Mayer pues ni hablamos porque acuérdense del audio de la novela que quería hacer con el niño que no tenía acta de nacimiento y todo eso y de su misma boca hay muchas pruebas en contra de ellos y nadie ha hablado mal de los que conocen a Héctor Parra todos hablan bien hasta la exsuegra entonces es una injusticia es una vergüenza o sea no 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 es imposible que que esté pasando esto y que nosotros en nuestras narices y no hagan nada que no hagamos nada ahorita sea el mañana puede ser cualquiera de nosotros no debemos de permitir que el sistema judicial en México se esté manejando así tan descaradamente tan descaradamente porque es habiendo tantas pruebas a favor de Héctor Parra y que no se haga justicia habiendo tantos súper delincuentes ¿qué pasó con el de la agrupación? que ahí sí fue violación porque a veces confunde la gente acoso con violación y lo otro y meten todo en una misma canasta y es separado ahí sí pasó pero como tiene dinero salió antes antes de Navidad y cuántos casos o sea cuántos casos quedan impunes impunes perdón y están libres y en este caso le fincan exageran y esto y así o sea no se vale no se vale que nos vean la cara de tontos porque al menos yo no la tengo y no creo que yo he visto todos los comentarios en las redes sociales y tampoco veo gente muy preparada que no se deja al 100 diciendo que también coopera apoya a Dani entonces Dani siento yo que ya es una y con una marca porque es esa niña tiene mucha inteligencia emocional contesta súper bien en las entrevistas o sea un gran corazón todo lo que ha hecho o sea imagínense a los 23 años esa carga tan pesada y ha salido a flote o sea se vio en las votaciones cuando bailó que ganó Televisa cuánta gente cuánta gente quiere entrar a Televisa protagonizar algo o ganar algo y la gente la apoya porque no Morena porque no Sergio Mayer o sea se están perjudicando ellos solos no apoyando a Dani Parra están en el están con la persona incorrecta para lo que quieren las votaciones así es Mari oye a dónde nos mandaste el videíto porque ya chequeé mis redes y no tengo nada lo pasé aquí en los comentarios este pero creo que si no eres moderadora tu video tu link no se publica no puedes contactarme por mi Instagram para que me lo mandes a ver si lo podemos mañana este poner o ya te lo pasé aquí por por el chat de de privado aunque déjame ver si lo tenemos algo que quiera aunque ya lo tengo ya lo tengo perfecto algo más que quieran comentar Gama maestro Aries este sí chicos yo quiero quiero recordar porque referente al caso lo que dice nuestra María hermosa lo que ha dicho el maestro Aries Héctor Parra se los digo también como abogado como abogado y lo que escuchamos de la licenciada este de su defensa Héctor Parra no ha tenido un enjuiciamiento justo no ha votado sus pruebas no ha desabogado no ha tenido testigos los tiempos para él corrieron la defensa que tuvo le votó el caso entonces se está sentenciando a una persona que en sus derechos se le han este no pisoteado pero le han puesto un stop a ver espérate ahorita pasa esto no te puedo atender entiende lo que alegamos aquí que tenga su juicio justo y si tiene un juicio donde él demuestra sus pruebas donde él desahoga bien sus pruebas donde él presenta sus testigos donde hay un un peritaje dentro del sistema sin peritos particulares donde hay un peritaje de un análisis psicológico clínico para él para la madre y para la víctima porque no lo hay no lo existe no existe recuerden que la abogada dijo a él ni siquiera se le ha hecho un peritaje psicológico a la madre tampoco se le hizo a la víctima no salió favorecida entonces la víctima pidió que se le hiciera un peritaje y vinieron cuatro peritos externos y se aceptaron esos peritajes gama pero sabes por qué perdón que te interrumpa porque un youtuber dijo que un perito de la fiscalía que no podía revelar su nombre porque se metía en problemas obviamente dijo que si le hizo a Héctor Parra un análisis que es imposible que él haya hecho eso que salió inocente pero no quisieron desestimaron no lo escuchó el juez o sea han metido pruebas a favor de Héctor Parra y no las acepta no sé si porque este están mal al momento de tú meter una prueba tienes que justificarlo dijo el abogado Rosales entonces para que te la acepten o sea puede ser eso y la corrupción o sea pueden ser las dos pero ya se dijo o sea ya lo dijo un youtuber hace mucho tiempo que había pasado eso Marifer Centeno que también es grafólova y perito y todo eso también ha dicho o sea que ella ha analizado y todo eso y que se la llevaba también en los juzgados otra cosa no sé si sepan ustedes que Sergio Mayer es este es diputado plurinominal federal plurinominal de Morena ¿saben cómo hizo la campaña para llegar a la plurinominal? la hizo mediante la casa de los famosos o sea ahí agarró público y público que no es de México engañó al partido porque realmente salió con 1 o 3% imagínense en lugar de ser ridículo con lo que salió porque no recibió apoyo de México en TikTok se le apoyó o sea pero los de otros países no en México lo que les le dan en las batallas son donadores de otros países no son de México yo tengo pruebas y evidencias de todo eso porque hice la investigación entonces este se colgó de eso para decir ay la gente me quiere me apoya se lo fue a vender a Morena y lo metieron de diputado este plurinominal ¿por qué? porque la vez pasada no ganó con la gente y con el 3% que salió de la casa obviamente tampoco iba a ganar y se iba a arriesgar en lugar de hacer campaña de puerta en puerta y andar caminando para tener o sea para 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 este que le den su voto ahora al parecer se fue a la televisora porque salió vetado ahí de de Televisa ahora se va a la de Telemundo para hacer campaña y le pagan así estamos en México así la impunidad así la 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 este la manipulación es ridículo esto y esa es la manera de ganar chicos para para llegar a una diputación es es preferible ponerse de pluriluminal el que va hasta enfrente que trabaje yo sentadito desde mi casa tal vez no queda él pero los votos si me favorecen a mí entonces pues bueno es lean los invito a que busquen en los navegadores que es un preso político también eso les dejaría otra otra idea de lo que está pasando no nada más en el caso de Héctor Parry no quiero decir que lo sea pero chequen lo que está pasando en el país de verdad cuántos presos políticos que son inocentes no hay están ahí pero bueno este también lo he dicho hay cosas buenas que ha hecho nuestro presidente hay otras cosas que no me gustan verdad pero pues no nada más es de gustarme a mí que se beneficie la mayoría de los mexicanos de hecho gama yo porque lo se malinterpreta no soy o sea de ningún partido o sea me gustan muchas cosas de AMLO porque o sea aumentó el producto interno el bruto el producto interno nacional somos las mejores o sea el número 12 o sea del mundo o sea arriba de España o sea muchas cosas en cuestión de economía los recursos naturales porque los querían vender del agua de esto del otro o sea se benefició no me gusta que Xochitl o sea que atrás de Xochitl esté Felipe Calderón tomando fotos cuando él empezó la inseguridad en México la lucha con los cárteles entonces no soy de ningún partido no me gusta pero era más a favor de AMLO por muchas cosas buenas que ha hecho ayudar a los a los ancianos y mil cosas que ha hecho pero no estoy de acuerdo que si va a ganar Claudia abajo de Claudia esté la Ernestina Godoy y abajo de la Ernestina esté como diputado Sergio Mayer y abajo de Sergio Mayer está el Najera y abajo del Najera está el esposo ahí en otra institución de director cuando no están preparados no tienen currículum y se hace o sea no 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 para que se vuelvan a cometer más injusticias no estoy de acuerdo entonces yo sí votaría por Claudia si inmediatamente quedara libre Héctor pero así como se está viendo que no hay justicia no se vale así es y que se rumoran muchas cosas no y que hay muchos enlaces detrás de que Sergio Mayer que la esposa que Ginny Hoffman o sea se rumoran supuesta y alegadamente que hay amistad que hay por ahí entonces qué difícil qué difícil situación para Héctor Parra qué difícil situación para el sistema de nuestro país que la gente que es culpable está en las calles y los otros por por unas cosas que bueno para mí no yo no veo hasta no ver la carpeta de investigación y otra cosa otra cosa otra cosa de Ginny o sea aparte que es judía ¿no? o sea es judía como Chaní como creo que la esposa de Mayer la suegra este creo que por eso también muchos de la luz del mundo están en eran judíos estaban en en la en la luz del mundo por eso abrió Bellas Artes este Sergio Mayer por eso la comunidad judía es muy poderosa en México y en el mundo entonces también estuvieron en la fundación este en la fundación de ya sabemos quién que gobierna el mundo y este entonces entonces este te das cuenta cómo cómo van a atar los hilos y cómo van este respecto a Ginny Ginny este acuérdense que estuvo Just Top que es su hermana en la cárcel y salió de volada o salió de volada porque bueno tuvo que pagar como tres millones un departamento y mil cosas y así porque eran muy buenos los abogados que estaban en contra de Just Top pero da la casualidad que no le convenía que se mezclara con este caso luego hay otro el el rayito que es también hermano de Just Top y medio hermano de Ginny tiene un historial en redes sociales este hace poquito estuvo en un tal Alfredo Dacha Huesca que fue novia de él donde dijo todo lo que sufrió con él y todo lo que le hizo estamos hablando de drogas de mil cosas y que revisó su teléfono y que había mil cosas o sea que pudieran ser o sea delito y están libres monetizando entonces o sea Héctor Héctor Parra por menos por nada o sea es en serio o sea piden 60 años y no piden justicia para los que están dentro de su familia es ilógico es una vergüenza lo que está pasando o sea ahorita el video que te mandé también este Andreita o sea está el otro el otro sobrino diciéndolo de su propia boca o sea es o sea la gente no o sea que nos hace falta para defendernos de tantas injusticias es en serio si no hacemos algo ahorita va a venir algo peor porque porque este sistema con este caso nos dimos cuenta de la basura de sistema o sea si ya lo sabíamos lo confirmamos o sea ya quedó más en evidencia o sea en todos los niveles la corrupción y y la mental o sea la basura de que toman las leyes a su antojo ponen pruebas cuando quieren las quitan o sea proceden los casos que ellos quieren o sea pueden meter inocentes a la cárcel cuántas personas no habrá en la cárcel como él que no saben que no tienen o sea una buena defensa o sea un buen abogado o sea cuántas personas y saben quién están pagando o sea aparte que ellos están viendo este difícil allá adentro con nuestros impuestos se paga o sea a personas inocentes que están en la cárcel o sea que también somos de alguna manera cómplices ¿no? o sea porque nosotros estamos manteniendo que hagan esas injusticias así es está de verdad está bien complicado lo que está pasando en nuestro sistema en nuestro sistema judicial en nuestro sistema gubernamental está bien complicado las cosas se ven favorables para unos para otros no esperamos los que dicen aquí ya le dieron sentencia el caso no ha terminado chicos el señor Héctor Parra sigue buscando que se esclarezcan las cosas y busca su libertad esperemos este que el amparo directo bueno no quiero decir pero esperemos los resultados de la última instancia que es el amparo directo y ahí las cosas ahora si digan es culpable este él es culpable de los delitos que se refunden en la cárcel o libertad de Héctor Parra claro y vamos a estar en contacto con la abogada Samara ojalá que pronto nos vuelva a visitar para que esclarezca muchas de nuestras dudas y también recuerden mañana este nuestro corresponsal nos va a enviar una entrevista con Dani Parra así que los invito a que nos sintonicen en punto de las 8 de la noche chicos se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por habernos acompañado a todos los que nos regalaron su like muy muy acuerdo muy de acuerdo con todo lo que aquí nos comentas Mari este muchísimas gracias maestro Ari siempre es un placer compartir con usted el programa gracias muchas gracias Gama por acompañarnos nuevamente nosotros empezamos a despedirnos unas últimas palabras para 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 despedir adelante Mari bueno pues les quería agradecer por el espacio como les digo yo lo sigo me gusta me gusta sus aportaciones su contenido me divierto con ustedes y este y gracias por ser este por tener abierto el micrófono para escucharnos a la opinión pública no y que podamos gracias y que podamos unidos todos podemos hacer una diferencia en el chat están diciendo que está en el gabinete no lo bajaron porque nos unimos todos etiquetar a Claudia porque no lo queríamos en Morena y por eso le dieron la diputación o sea si si nos hacen caso en las redes sociales o sea si les interesa la opinión pública ahorita más con las elecciones entonces no nos debemos tener miedo no nos tenemos que quedar callados y todos podemos poner un granito de arena para cambiar este sistema judicial tan asqueroso muchísimas gracias muchísimas gracias este Gama Andreita y maestro Aries saludos y bendiciones y a todos los que estén actuando mal se les va a regresar multiplicado siete veces tú sabes qué significa Gama bye adiós gracias maestro Aries adelante gracias Andrea por la invitación quedan muchas muchas dudas aún por resolver me llamó la atención los comentarios de Mari por ejemplo en qué queda todo el análisis que hizo el licenciado Rosales si no nos unimos si no nos manifestamos si bien es cierto que las redes sociales tienen poder hay que hacerlo otra de mis dudas e interrogantes que quedan en el aire que tendría que hacer Daniela Parra para asesorarse o elegir a un equipo de abogados como bien lo dijo Mari para que tenga la capacidad de representarlos en las etapas que vienen bien lo dijiste también tú el tiempo se agota de mi parte es todo un placer haber compartido panel con todos ustedes al chat muchas gracias buenas noches y será hasta la próxima muchas gracias maestro disculpe otra vez nuevamente con el micrófono apagado gracias maestro gracias gama gracias a todos por habernos acompañado buenas noches nos vemos mañana chicos bye suscríbete compárate deja tu like gracias por acompañarnos en el día a show de ti